Estas son las imágenes del operativo Corcel Negro contra la minería ilegal desarrollado en Gualaquiza el 7 de noviembre pasado. La emboscada se produjo cerca de San José de Piunz, en donde un grupo de civiles armados comenzó a disparar a los militares desde dos embarcaciones. Casi a mansalva y la mayoría de heridas que tiene el personal militar son en la cara. Quiere decir que quisieron hacer daño al personal militar. Esto es una emboscada y por lo tanto la Fiscalía General del Estado van a realizar las investigaciones del caso para que no haya ningún tipo de impunidad. El video revela que el ciudadano Schuar fallecido portaba una escopeta de fabricación artesanal, considerada armamento letal. Existen indicios que la Fiscalía investigará. Y determinar si es que realmente esta persona tiene pruebas de pólvora para confirmar o no si él disparó su escopeta que se encuentra aquí. La munición usada por los civiles es letal. A diferencia de la utilizada por los militares que es para intimidar y que fue mostrada por el jefe de Estado Mayor del Ejército. Perdigones de goma. Este perdigón de goma así nos llega a nosotros realmente no causa daño. No permite que la persona fallezca. Este ciudadano ya está entre los más buscados. El viceministro de Defensa aclara que la minería ilegal está vinculada a ciudadanos extranjeros que desarrollan otro tipo de actividades ilícitas. Que existen vínculos con el tráfico de combustible, con el tráfico de armas. Inclusive con el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. El operativo dejó cuatro heridos graves y cinco leves. Uno de los militares heridos está en recuperación y el soldado Edgar Salazar sufrió la pérdida de uno de sus ojos. Lamentablemente tenemos la confirmación de que ha sufrido pérdida definitiva de su ojo izquierdo. Las autoridades insistieron en que las Fuerzas Armadas actuaron en legítima defensa. Verónica Ribadneira, Ecuador TV, su Televisión Pública.